La Boda Baila un vals siguiendo el sol Y yo estoy con mi dolor de par en par Bebiéndome esta copa de licor La novia dijo si frente al altar Gritó mi alma no, ni nadie escuchó Después no sé muy bien lo que pasó Me hacía mucho ruido el corazón No, no, no Yo sé que ella me ama a mi frente al altar mintido No, no, no Si Dios andaba por ahí porque no lo impidió De otro será el hijo que soñó De otro la mujer que tanto amé El novio está en la fiesta sin hablar La novia baila un vals llorando va No ven que está llorando de dolor Detengan esta farsa por favor No, no, no Yo sé porque es un mano blanca entre las del templo No, no, no Si Dios andaba por ahí porque no lo impidió Ay, como sufro Adiós, chiquita La novia baila un vals llorando va No, no, no No, no, no No, no